¿Cómo están? Es la clase número 10 de Física y tocaremos el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. En este caso va a cambiar a lo que habíamos estudiado anteriormente. En el MRV es un movimiento en el cual el móvil también va a ir en línea recta, pero la velocidad va a aumentar o va a disminuir durante intervalos de tiempo, que también pueden ser iguales. Eso quiere decir que la aceleración va a ser constante. En este caso aquí estamos observando una figura donde parte de una velocidad inicial 0 y acelera en 1 metro y en 1 segundo, 2 metros sobre segundo. Y nuevamente su velocidad vuelve a aumentar a 4 metros sobre segundo, pasado otro segundo, aumenta sobre 6. Y por lo tanto está variando la velocidad en forma constante en tiempos iguales, en unas distancias iguales. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que la aceleración es una magnitud física vectorial que va a medir los cambios de velocidad que va a experimentar un móvil por cada unidad de tiempo. Para yo saber cuál es la aceleración, lo que haré es una resta entre las velocidades sobre el tiempo. Recordemos entonces que la aceleración puede ser positiva como negativa. Así es que vamos a tener en cuenta ahora estas siglas. BF es velocidad final, BI velocidad inicial, A la aceleración y T el tiempo. ¿Qué tipos de MRUV encontramos? Pues, nuestra fórmula general va a ser que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. El signo va a depender, porque si la aceleración aumenta será positiva, pero si la aceleración disminuye será negativa. Así vemos en este ejemplo, si aumenta, el movimiento es acelerado. La aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Disminuye cuando el móvil desacelera o frena. Significa que la aceleración actúa en contra de la velocidad, es decir, que tiene diferentes sentidos. Mientras que uno va hacia la derecha, el otro va a la izquierda. Por lo tanto, la aceleración va a disminuir. Y como verás, tenemos algunos ejercicios, los cuales vamos a resolver la clase vía Zoom. En estas clases, lo que te pido por favor es que repases nuevamente el video, tomes nota de las fórmulas que estamos viendo, que son dos, en este caso de la aceleración y tipos de MRUV, para poder aplicarlos con los ejercicios. Bien, entonces nos estamos viendo en la tarde para ya hacer la clase práctica. Nos vemos a la hora que ya mencionaré cuando envíe la invitación para la clase vía Zoom. Hasta luego.